...nubo nacional de Montevideo. Bueno, pero le voy a hacer una pregunta sacándolo momentáneamente del tema. ¿Qué tiene que ver la remolacha con el fútbol? Dice que los jugadores de Leicester acudieron a germinado de remolacha... ¿Germinado? Germinado de remolacha y jugos de remolacha como elemento para recuperarse y para trabajar la velocidad. La remol... pero dicen que la remolacha... dicen no, se saca azúcar. ...de la remolacha. No conozco las propiedades de la remolacha, amén de saber que es un tubérculo que tiene mucho azúcar, mucho tenor de azúcar. ¿Y eso les daba velocidad? Ellos hablaron de velocidad y por lo que se ve en el artículo, trabajan la velocidad en forma ortodoxa, con spring. O sea, piques. Claro, porque si usted agarra las metodologías globales que estábamos diciendo, la periodización táctica o el entrenamiento estructurado jamás recurren a entrenamiento ortodoxo de velocidad como si fuera un atleta, sino que a través de los juegos, a través de los trabajos tácticos desarrollan la velocidad. Pero Leicester asegura... ¿Que hacen eso? Aseguran que ellos trabajan sobre 40 metros la velocidad después de terminar el entrenamiento. Me llamó la atención. ¿Cómo? ¿Terminan el entrenamiento y después trabajan? Los jueves, por ejemplo, trabajan el sprint de velocidad después que termina el entrenamiento. ¿Y hay algún ejemplo, alguna referencia? Hay una referencia a Bardi, el famoso goleador del Leicester. Sí. Como ahora estamos en la moda del match analysis y de los GPS, se ve que le colocaron un GPS en forma permanente a Bardi y registró contra West Ham 34,400 metros por hora de velocidad. 34 kilómetros de velocidad, él fue el jugador más rápido de la Premier este año, esta temporada. El más rápido.